Son imágenes exclusivas de los hijos de Alicia Villarreal junto a sus padres. A ver, que me digas, se presentan. Vengan para que, por favor, acá la cámara, mira. Yo soy Cruz Angelo Martínez, yo soy Félix Martínez. Oigan, ¿qué nos pueden platicar de su papá? Este, ha sido un muy buen ídolo, del resto de nuestra vida ha estado muy presente con nosotros, nos ha guiado con la música mucho, por ejemplo, los dos sabemos tocar el piano. Este, y hace poco, que hace un año más o menos, me empecé a meter yo más a lo de producir música con mi papá. Alicia y Cruz Martínez se casaron en 2003, en 2005 nació Cruz Angelo y en 2007, Estefano. Solo que, pues, conmigo me enfoqué más con el piano, así que, pues, ahí ya me andan enseñando poco a poco y ando aprendiendo ahí. ¿Les gustaría entrar a Cumbia Kings? Este, sí, estaría muy padre, pero nos falta todavía. Ok, igualmente. También logramos juntar, en exclusiva y por primera vez, en entrevista para un medio de comunicación, a Melanie y Arturo Carmona. Este, admiro que, a pesar de que tiene mucho trabajo, siempre está al pendiente de mí, me escucha, me aconseja, es la persona que más me apoya. Este, y, pues, sí, no, no podía pedir otro señor padre. ¿Verdad? Sí. Qué hermosa, mija, gracias, mi amor. ¿Es la mujer más importante en tu vida? Totalmente, la más importante es el amor de mi vida. ¿Y para ti? También es el amor de mi vida. Más te vale. ¿Eres celoso, Arturo? Pues, ¿soy celoso? Nah. Fíjate que en estas épocas, yo creo que nosotros los papás, tenemos que entender que estamos viviendo épocas diferentes, distintas, tenemos que nosotros prácticamente ajustarnos a ellos, porque estamos viviendo totalmente otras formas de vivir, pero bueno, sin dejar de ser padres, obviamente, porque al final ese sentimiento y esa preocupación siempre va a existir. Con imágenes de José Franco, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz. Gracias.